Ahora Seguimos en la región de Valparaíso donde se registró un derrumbe que generó graves daños a una vivienda Gabriel Huber tiene todos los detalles, Gabriel Buenos días Nicolás, ustedes ya ven la imagen en directo, el trabajo que están realizando vecinos Quienes habitan esta vivienda sacando justamente el resto de tierra, los escombros que cayeron sobre esta vivienda Y que derribaron parte de este muro y el techo generando un grave riesgo para los ocupantes La noche de este domingo, un momento de terror justamente para sus ocupantes Quienes estaban al interior de esta vivienda ubicada en Valparaíso, en el Cerro Monjas Al final de la avenida Francia, justamente ahí en la ladera del cerro, en la quebrada es donde está ubicada esta vivienda Donde cayó este terreno, este deslizamiento de tierras que generó este derrumbe, esta destrucción de parte del inmueble A esta hora, como les decía, los vecinos, las dueñas de casa están retirando el material que se desprendió del cerro Y que destruyó esta muralla perimetral, también el techo, para poder finalmente asegurar el terreno Asegurar la vivienda y que no continúe este derrumbe Todo esto ocurrió durante la jornada de ayer Afortunadamente, quienes habitan esta vivienda no sufrieron daños ni lesiones Puesto que durante la jornada de ayer, escucharon un aviso, unas piedrecillas, el sonido de parte del terreno que se desprendía Y ese fue el primer aviso Una vez que salieron a verificar, ellas afortunadamente se corrieron a tiempo desde este sector donde está trabajando esta persona con la pala Se corrieron de este lugar y minutos después fue cuando ocurre este derrumbe finalmente que destruye esta muralla lateral Que está justamente colindante con la quebrada del Cerro Monjas en Valparaíso En medio de una escala es donde está ubicada esta vivienda y que generó este derrumbe, este temor además para sus ocupantes Y que temen que la casa continúe derrumbándose, puesto que quedó debilitado el cerro, debilitado el terreno Y es ahora el esfuerzo de los mismos vecinos y ocupantes de la vivienda para poder retirar el material Asegurar justamente esta muralla, esta pandereta que da con el cerro Y así evitar un riesgo mayor de derrumbe, de colapso total de esta vivienda acá en Valparaíso Según las afectadas nos señalaban que dieron aviso al municipio, sin embargo no entregaron ni una respuesta desde la municipalidad de Valparaíso Y finalmente ya vemos la consecuencia, el desenlace de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en la noche Cuando estas ocupantes se estaban preparando para poder descansar y finalmente este derrumbe, el deslizamiento de tierra Provoca la rotura completa de esta muralla de parte del techo, generando este riesgo inminente de colapso total y de derrumbe Y las imágenes son bastante impresionantes de cómo quedó este lugar Y ahora bueno, el esfuerzo, el trabajo que hacen los vecinos, las dueñas de la vivienda para poder retirar el material con baldes que están utilizando Están sacando cada balde lleno de tierra para poder retirar, despejar esta zona y así poder asegurar el terreno También hay riesgo, hay temor, hay cierto peligro por el desplome, por el derrumbe de una roca que hay en la parte de arriba de esta quebrada Que está aproximadamente a unos 8 metros de distancia, es una roca que está colgando un hilo prácticamente Y que en cualquier momento podría caer cerro abajo y llegar a esta vivienda Estamos recorriendo justamente esta vivienda donde están los vecinos, familiares, todos unidos trabajando para poder retirar el material Para poder ayudar a esta familia El recorrido yo les decía, se los describía, está en medio de una escala, de una quebrada Hay personal también municipal que está apoyando con herramientas, con paladas Sacando justamente la tierra que cayó sobre esta vivienda Ahora que estamos en el costado la imagen es más gráfica, es más elocuente de lo que les señalaba De lo que ocurrió durante la jornada de ayer El terreno de esta quebrada, esta muralla prácticamente de tierra, de barro Es la que cayó sobre la vivienda generando entonces esta destrucción de una de las murallas de la vivienda Esta vivienda ubicada en el Cerro Monjas de Valparaíso Son varias personas las que están trabajando, cooperando en retirar el material En la parte de arriba de esta ladera, de esta quebrada es donde está ubicada la roca Que yo les decía y que ha generado también bastante preocupación Bastante riesgo además, está la roca Justamente los vecinos nos apuntan a que podamos mostrar la roca Puesto que han solicitado en varias oportunidades al municipio retirar esta roca Esta piedra que está sobre justamente el techo de la casa Esta es la que le genera mucho temor, mucho riesgo Más que el temor es por los vecinos porque igual tenemos, escucha la amiga está embarazada Más abajo tenemos abuelitos que están postrados, que no se pueden mover Entonces en caso de que se caiga esa piedra que pesa tonelada Vamos a contarnos la historia Está justo sobre el techo Sí, pues si lo ven está a cuanto menos de 10 metros Y no sé, pues ya llevamos cuántas personas que llevan 40 años viviendo acá, 50 años Y lamentablemente esta quebrada está olvidada, miren Ustedes mismos pueden ver, miren No son situaciones para que un ser humano viva así Gracias, ahí el testimonio justamente de una de las personas que está cooperando acá con la ayuda Uno de los familiares de vecinos acá en la casa de Cerro Monjas Esta es la roca que les decía que puede caer y fue finalmente el desprendimiento de terrenos El deslizamiento de esta quebrada producto de la última caída de lluvias La que generó desmoronamiento de tierras Generando la destrucción en la vivienda Tenemos declaraciones justamente de quienes habitan la vivienda Quienes nos entregaron detalles de los momentos previos al derrumbe Una vez que colapsó finalmente esta ladera del cerro Y cayó sobre esta vivienda en Valparaíso Escuchemos Una noche sucedió eso que empezó el de... Se cayó un poco de piedra Después empezó a caer un montón más y después ya se vino el derrumbe Nosotros estábamos acostados ahí porque En la pieza que tenemos atrás estábamos con el peligro de la piedra Entonces en cualquier momento esa pieza se nos caía al techo del dormitorio Nos pusimos en el comedor para que no haya problemas Y que no tendrías peligro, pero pasó esto Se destruyó parte de la muralla Se destruyó el techo Y eso, es un lego más que había ahí Pero cosas materiales después se recuperan Mejor más que nosotros alcanzamos a salir Y eso es lo importante Lo decía en esta declaración, en esta conversación que logramos sostener Afortunadamente alcanzaron a salir El aviso de las primeras piedrecillas las alertó Salieron a ver de qué se trataba Y finalmente se encontraron con esta ladera que se estaba desprendiendo el terreno La tierra de este lugar producto de las últimas lluvias que reblandecieron este terreno Y generó finalmente la destrucción de esta muralla Ya la veíamos hace algunos minutos por dentro Esto es lo que está ocurriendo en el exterior Justamente en la parte de afuera Donde cayó también esta raíz de un árbol Que prácticamente se desprendió de cuajo De algún sector de la ladera Que cayó también sobre el techo de esta vivienda Generando este riesgo Y también la caída del techo de la vivienda desde el interior Lo vamos a reiterar Nos decían que habían dado el aviso al municipio Sin embargo no recibieron ninguna respuesta Les dijeron que no era responsabilidad Debido al terreno que están utilizando esta familia No es responsabilidad ni resorte del municipio entregar una solución Sin embargo tras los hechos Tras lo ocurrido Ha llegado personal municipal justamente para poder ayudar A retirar la tierra desde el interior de la vivienda Y finalmente los trabajos posteriores que se van a desarrollar en este lugar Para poder asegurar esta vivienda en el Cerro Monjas en Valparaíso Justamente a unos 5 minutos del plan de la ciudad Ya conocemos la geografía compleja que tiene Valparaíso El plan, los cerros, todo converge en un mismo sitio Y es finalmente en este punto donde ocurre este accidente Esta emergencia que podría haber tenido características mucho mayores Un desastre mucho mayor debido a este accidente generado durante la jornada de ayer Y que generó la alarma en estas habitantes que tuvieron que pasar la noche en otro lugar Por el miedo al derrumbe, al colapso total de esta vivienda en Valparaíso Perfecto Gabriel Júber con la información desde el Cerro Monjas Nos quedamos muy atentos a la situación bien, bien compleja que se vive ahí En uno de los puntos de la ciudad de Puerto Muchas gracias, que estés bien